hola mis amigos bienvenidos a una nueva entrega mis amigos como dicen por ahí lo que está a la vista no necesita anteojos si nadie bukele es nuevamente reelecto como presidente de el salvador el presidente najik bukele posteó en su cuenta de x el siguiente mensaje de acuerdo a nuestros números hemos ganado la elección presidencial con más de 85 por ciento de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la asamblea el récord en toda la historia democrática del mundo nos vemos a la 9 pm frente al palacio nacional dios bendiga a el salvador mis amigos victoria para el presidente najik bukele y su partido nuevas ideas el hombre ganó limpiamente mis amigos si ganó limpio sin pagarle a periodista sin pagarle a bocinas como decimos aquí en la república dominicana sin difamar a nadie el hombre simplemente es un hombre que es amado por el salvador y el salvador vio la historia de antes de gobernar nadie bukele y cuando gobernó nadie bukele y todo el que prueba lo bueno le da continuidad a lo bueno no quiere volver atrás y ahora que nos vieron hacer un milagro que la verdad hay que darle la gloria a dios porque que somos nosotros sino herramientas todos herramientas de dios dios quiso sanar nuestro país y lo sanó a través de un pueblo unido que decidió dejar el pasado atrás y decidió tomar las riendas de su propio destino ya veo los titulares bukele menciona a dios y el país debe ser laico es que hasta eso nos quieren imponer que seamos ateos nosotros respetamos a todas las religiones respetamos a los ateos a los agnósticos los respetamos y somos sus amigos pero déjenos creer en dios y déjenos darle la gloria si así lo queremos en qué les molesta en qué les afecta tal vez les afecta el ejemplo porque tal vez las poblaciones de sus países a las que les han metido ustedes han visto gracias a dios y gracias a este pueblo noble y unido como el salvador pasó de ser el más inseguro el más seguro ahora en estos próximos cinco años esperen a ver lo que vamos a hacer porque seguiremos haciendo lo imposible y seguiremos demostrándole al mundo el ejemplo del salvador que dios los bendiga a todos y muchas gracias ya ustedes saben mis amigos najib bukele arrasó en el salvador con un 85% de los votos si el hombre es un fenómeno mis amigos esto me encanta porque el hombre siempre de todo lo que le llega le da la gloria a dios y la honra a dios y el que pone a dios en primer lugar siempre va de gloria en gloria de triunfo en triunfo muchas felicidades para los hermanos salvadoreños y por el triunfo de su presidente najib bukele bien merecido que si yo estuviese ella votara por él también pero soy dominicano pero me agrada la política de este señor ojalá que aquí también copien de la política de najib bukele el salvador lo volvió a hacer mis amigos y apostó por la seguridad el bienestar y la estabilidad de ese país que era uno de los más violentos de latinoamérica un país súper inseguro y gracias a dios y a la buena gestión de najib bukele y su partido las cosas han cambiado en el salvador que bueno mis amigos que bueno es ver que en verdad se practicó la democracia en ese país no como hacen por otros lados que compran votos que compran conciencia que compran cargos que si tú no votas por mí te voy a votar de te voy a quitar el puesto que si tú no busca gente no vas para ningún lado no esto se hizo mis amigos de una forma muy democrática la gente se unió para dejar a este presidente najib bukele a pesar de las albexidades mis amigos de los enemigos ocultos y públicos de los periodistas que se vendieron najib bukele pudo salir a flote con su partido y sus ideales el hombre ha vencido nuevamente en el salvador que bueno mis amigos eso es una buena noticia para los amigos salvadoreños oremos a dios para que las cosas se mantengan bien porque en verdad dios es que pone y quita reyes y yo creo que dios ha hecho que la gloria de él se muestre en el salvador si a usted le ha gustado este vídeo yo le invito que se suscriba a mi canal y le dé click a la campanita bye hasta la próxima dios les bendiga y